Para mí, el momento más esperado de la comida es el postre. Pero a veces pasa que después de un día largo te podés sentir hinchada, pesada, y no llegás a disfrutarlo. Por suerte ahora hay algo nuevo. Activia Intensamente Cremoso. Es un postre riquísimo, súper cremoso, que contribuye a mantener tu regularidad natural. Porque es de Activia. Mmm, único. Nuevo Activia Intensamente Cremoso. El postre que te cae bien.